Hola amigos, el día de hoy les muestro cómo elaborar unos gorritos primaverales ideal para trabajar con niños preescolares. Pero antes te invito a seguirme en mis redes sociales para que puedas ver más ideas que tal vez te puedan servir. Y ahora sí, comenzamos. El material que vamos a utilizar para elaborar los gorritos puede ser cartulina o foamy. Yo aquí tengo cartulina azul, amarilla, verde, blanca. Puedes utilizar también foamy. Para pegar podemos utilizar grapadora, silicón líquido o silicón en barra. Y como material adicional para decorar podemos utilizar plumas de colores, ojitos en diferentes tamaños, limpia pipas, lápiz y marcador. Y eso sería todo. Lo primero que haremos será cortar una tira de cartulina de 7 centímetros de alto por todo el largo de la cartulina. Debemos utilizar el lado más largo. Enseguida esta tira la vamos a medir a la cabeza de los niños para asegurarnos de que quede perfectamente a su medida. Y para pegar puedes utilizar grapadora o cualquier tipo de pegamento que tú prefieras. Para decorar vamos a hacer un pajarito. Para esto únicamente vamos a pegar los ojitos del pajarito. Y para decorar vamos a pegar unas plumas. Para el pico únicamente vamos a utilizar un triángulo. Y lo vamos a pegar de esta manera. Y lo vamos a pegar. Para hacer el chapulín vamos a necesitar nuestro círculo para la cabeza del niño. Y además vamos a necesitar un círculo para su cara. Para esto vamos a pegar unos ojitos movibles. Y vamos a dibujar una boca. Únicamente la vamos a pegar sobre la base del gorro. Y para hacer las patas puedes utilizar el molde que te dejo en la cajita de información. O bien lo puedes dibujar. Es muy sencillo. Estas las vamos a pegar al lado de la carita. Y por último vamos a agregar un limpia pipas en la parte de la cara para simular las antenas. Para el conejito vamos a necesitar unas orejas muy largas. Para este también te dejo los moldes en la cajita de información. O bien también las puedes hacer. Es muy sencillo. Vamos a hacer dos piezas y las vamos a pegar al círculo en la parte del frente. Por último vamos a pegar su carita con ojitos movibles, un pompón y dibujamos los bigotes. Para la araña vamos a pegar únicamente dos ojos muy grandes y vamos a necesitar ocho tiras de cartoncillo en color negro de 3 centímetros aproximadamente. Y lo que haremos será doblar la parte superior y la parte inferior así como se muestra para de esta manera poder ir grapando o pegando cada una de las patas alrededor de la cabeza. Por último vamos a hacer una catarina. Para esto vamos a pegar un círculo para simular la carita. A ella le vamos a pegar ojitos movible, vamos a hacer unas manchitas a la parte roja. Y en la parte superior vamos a pegar las antenitas con un limpia pipas en color blanco. Y en la parte superior vamos a pegar las antenas con un limpia pipas en color blanco. Y bueno amigos como pueden ver ya tenemos una variedad de gorritos, a los niños les va a encantar sobre todo si son edades pequeñas como preescolares o los primeros grados de primaria. Espero les haya gustado muchísimo esta idea, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, puntuar, dime en la cajita de información cuál fue tu favorito y nos vemos en el siguiente video. Bye! 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 Bye!